Ok, vamos a proseguir con nuestros métodos de análisis y vamos a ver ahora el método de superposición. Ya tuvimos oportunidad de ver la introducción, que fue el tema de linealidad. Y con él vamos a... es la justificación de los métodos que siguen. Y el que sigue es este, superposición. Entonces, el principio, o más bien la forma en que opera, digamos, es que en cualquier circuito lineal, por eso lo de linealidad previamente visto, que tenga múltiples fuentes independientes, esto trabaja con fuentes independientes. Si un circuito tiene fuentes dependientes, el principio no aplica sobre esas fuentes. Si se puede utilizar, si hay fuentes dependientes e independientes, con las dos, pero a las dependientes el principio no aplica. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Entonces dice, si el circuito es lineal y tiene fuentes independientes, la corriente de voltaje, o sea, es lo que estamos buscando, en cualquier punto de la red del circuito, lo podemos calcular como la suma algebraica de las contribuciones individuales de cada fuente actuando por sí sola. Y esto traducido al cristiano es lo siguiente. Veamos el primer ejemplo. En el ejemplo 1, tengo ese circuito muy sencillo que tiene tres resistencias, un K, dos K, seis K, una fuente de dos miliamperes, una fuente de tres volts, con esas polaridades y esa dirección de corriente respectivamente, y nos piden el voltaje de salida V0. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, ya lo había puesto en inglés y me da mucho fejar a borrarlo, pero bueno, hay que usar superposición, ¿no? En, como inciso A, vamos a matar una fuente. En este caso, pues porque sí, puede ser en la orden que quieran, y no importa. Vamos a matar la fuente de voltaje. Y le vamos a matar las fuentes de voltaje, se apagan, se matan, como un cortocircuito. Ok, es muy importante eso. Ok, repito. Como un cortocircuito es como apagamos una fuente de voltaje. Bien. ¿Qué procede entonces? Entonces, bueno, si yo hago eso, quiero que observen que por la de seis K, por la resistencia, yo puedo decir, o puedo introducir la nomenclatura de que pasa una corriente I0. Y la voy a calcular con un divisor de corriente. I0 es una fracción de 2 miliamperes. Esa fracción se calcula diciendo en qué resistencia no la quiero, que es en 1 más 2 K, ¿verdad? O si lo quieren más bonito o más claro, 1 K más 2 K, la combinación serie de estas dos, dividido entre 1 K más 2 K, sería la rama, esta de aquí, y obviamente la otra rama, ¿verdad? En donde pasa I0. Es el divisor de voltaje. Lo resuelvo. Me queda 3 K. Bueno, el K se va a ir porque estaría ahí abajo, ¿eh? Me queda 3, oh, que la guayaba. 3 entre 6 por 2 por 2, 3 entre 6, ¿eh? A ver, vamos a apetar un SAP al prof virtual, ¿eh? Nada de queda, ¿verdad? 3 novenos por 2 o esto tiene tercera, ¿verdad? Entonces, 2 tercios de miliamperes. Por lo tanto, V0' ¿Por qué primo? Porque esto es la parte del voltaje V0 que corresponde exclusivamente a tener prendida una sola fuente, la de 2 miliamperes. Por eso le llamo V0' Por le de ohm, V0' es 6K por I0, o sea, 6K por 2 tercios de miliamperes. Mejor conocido como 4 volts. Perfecto. Entonces ya tengo el cálculo de V0. Ahora, ¿qué pasa cuando yo dejo, cuando yo apago, mato, cuando yo hago el kill? Bueno, hay kill de I-Source, cuando apago la fuente de corriente, ¿no? Las fuentes de corriente se apagan o se matan como un circuito abierto, ¿ok? Y noten como aquí pues falta la fuente de corriente, ¿verdad? ¿Se vieron? No está. Entonces, ese circuito que está ahí, yo voy a encontrar V0'. Prima, prima. El V0 que corresponde tener solamente prendida, en este caso, la fuente de voltaje. Y otra vez, es un divisor de voltaje. Es una fracción de los 3 volts. ¿Qué fracción? En la resistencia donde la quiero dividido entre la suma de las resistencias, ¿verdad? Que están ahí en serie, ¿verdad? ¿Se da cuenta que están en serie? Miren. Vean como todas están en el mismo lazo. que encontraste en el inciso A, esto está en paralelo, ¿ya vieron? Miren, uno de arriba, uno de abajo. Entonces, un K más 2K, ¿verdad? Aquí está. Y bueno, pues esto es pan comido, es 6 entre 9 por 3. El K nuevamente se va, ¿no? Me queda 6 tercios. 2 volts. Y entonces, ya que ya no tengo más fuentes que apagar o darle kill, entonces me queda que B0 es igual a B0' más B0' o es decir, 4 volts más 2 volts. B0 son 6 volts. Y este es el principio de superposición. Voy analizando el circuito fuente por fuente, ¿verdad? Y así de fácil. Es un tema que yo repito mucho como cantaleta, ¿no? Divida y vencerás. Aquí, pues, hacemos eso. El circuito lo hacemos de fuente por fuente. En este caso, en el ejemplo 2, tenemos el circuito que ven ustedes ahí, que, por cierto, está súper mal dibujado, pero no pasa nada. ¿Ok? No sé dónde saqué esa línea, pero bueno, ahí está. Entonces, este, ya está. Tenemos el circuito, nos piden otra vez B0, 2 y 6K, una fuente de 12 y otra de 4 volts. Y hay que aplicar o usar esta superposición. Entonces, hacemos lo mismo. En este caso, apagamos o matamos la de 12 volts con un corto que damos, ¿verdad? Y aquí se ve, ¿no? Aquí es en donde debería estar, pero pues no está, ¿verdad? Y hacemos el análisis. Observen cómo B0' es un divisor de voltaje. ¿Ok? Es una fracción de 4 volts. ¿Ok? De estos 4 volts. ¿Ya lo vieron? ¿Por qué? Porque están en serie. Bueno, ¿en dónde la quiero? En la de 6. 2 más 6. Solamente quiero que vean la polaridad. Vean cómo esta es mi referencia con respecto a la fuente. Es muy importante. ¿Sí? Entonces, con respecto a la fuente, esto es positivo. y esta referencia pues es el negativo con respecto a la fuente. Estoy hablando con la fuente. Cuando yo haga mi divisor de voltaje, este más menos sería el voltaje de 6 y este más menos sería el voltaje ¡Dios mío! El voltaje de 2. Donde 6 y 2 representa la resistencia de 6K y de 2K. Pero no sea si ya vieron que B6 y B0 tienen B0' tienen las polaridades invertidas. ¿Ok? Recuerden que el voltaje es una altura. Entonces, si esta es mi referencia subo 4 volts y luego bajo y sigo bajando hasta llegar al piso y vuelvo a subir y bajar. ¿No? Entonces, eso quiere decir que aquí va un signo menos para compensar que las polaridades de B6 y de B0' están invertidas. Y con eso que ven ustedes ahí calculo mi B0' que son 3 volts negativos. ¿Verdad? Y ya. Ahora el inciso B me echo a la otra fuente la de 4 volts. Otra vez es un divisor de voltaje. Aquí si no hay problema más menos más menos. Tomando en cuenta que este nodo de aquí abajo es la referencia de la fuente. ¿Ok? Bien. Entonces, ese sí está el signo enfrente me refiero. Es una fracción del de 12 volts donde la quiero entre las dos. Y bueno, pues igual hacen ese cálculo que es de chocolate y les da que es pues 6 octavos por 12 y ya lo simplifican y les da 9 volts. Entonces, B0 es B0' más B0' por lo tanto esto es menos 3 más 9 y B0 son 6 volts. Y ya no. Así de fácil. Entonces, superposición es una alternativa muy sencilla, ¿se dan cuenta? Para resolver algunos circuitos. Poco a poco el objetivo es que nosotros vayamos viendo cómo ir mezclando, utilizando, seleccionando las técnicas de acuerdo al circuito o a la situación que más nos convenga. En el ejemplo 3 tenemos dos fuentes restancia de 6K y 3K una corriente y cero que fluye por la de 3K y nos piden esa corriente. Entonces, matamos y de 12 miliamperes voy a matarla y ahorita voy a tacharla así lo que hago, ¿no? me queda ese circuito voy a deshacer este tachón, ¿eh? Ok. Quiero que noten, espero que se note muy claramente que significa que I0' pues es un divisor de corriente, ¿no? Ese divisor de corriente es una fracción de 3 miliamperes. Lo voy a volver a escribir, permítanme. lo voy a hacer en rosa y cero prima tampoco es una fracción de 3 miliamperes en donde no la quiero en 6K están en paralelo todo está perfecto pero quiero que vean cómo la corriente iría así e iría así. entonces I0' tiene el signo al revés. Y bueno, calculo I0' y me daría menos 2 miliamperes estos cálculos pues ya se los dejo a ustedes a los que los hagan por favor. ahora en el caso de que yo mato a I3 miliamperes lo que yo haría sería esto ¿sale? repito hago esto o si lo quieren ver todavía más bonito literal labor aquí sí lo voy a dejar para que quede evidencia de que dejo un circuito abierto ¿ok? la fuente que estaba ahí de 2 de 3 miliamperes ya no está entonces I0' la corriente va así y la otra viene así I0' si tiene la dirección correcta entonces el signo de enfrente es positivo es una fracción de 12 miliamperes no la quiero en la quiero en 3 eso se hace no la escribo donde no la quiero que es en 6 3K más 6K ya sé que los K se van a ir hago esta multiplicación que es de la risa como yo le digo y me quedan 8 miliamperes ¿ok? y finalmente I0 va a ser I0' más I0' que es menos 2 más 8 miliamperes claro y 0 serán 6 miliamperes y ya entonces se dan cuenta la técnica es repetitiva porque es lo mismo siempre entonces vamos a ver el siguiente ejemplo aquí tenemos pues lo mismo en el inciso A bueno la pregunta es el circuito que ven ahí tenemos esta fuente 6 volts unas resistencias de 2K 4K 2K 6K el voltaje de salida no nos lo piden tenemos una fuente también de 2 miliamperes primero matamos la de voltaje como un cortocircuito ni calculamos V0 quiero que noten como V0 lo voy a marcar con rojo tiene este nodo superior que es este que es este que es este es decir está en la parte superior comparte el nodo con la fuente y en la parte inferior comparte el nodo con la fuente eso mismo se comparte con la de 6K entonces el voltaje V0' es el voltaje a través de la resistencia de 2 miliamperes por lo tanto lo que procede a hacer aquí es encontrar la resistencia equivalente si yo encuentro la resistencia equivalente que ve mi fuente a la que está conectada la fuente yo voy a encontrar el voltaje bueno con esa resistencia y con la de ohm encuentro el voltaje que estoy buscando encontramos la resistencia es más o menos fácil porque es veamos quedamos que este nodo es el mismo ya vieron quiero que aprecien como entonces este nodo también es el mismo no entonces de ahí ustedes pueden apreciar que 4 4 está en paralelo con 2 estas 2 están en paralelo si ahora borro vieron cuenta y ya no es la de 4 4 en paralelo con 2 Se convirtió en Cuatro Luego cambia el color Se convirtió en Oh, espérate En Cuatro tercios ¿Qué es esto, eh? Cuatro en paralelo con dos Se convirtió en Cuatro tercios Y ahora Pues es mucho más claro el análisis Ya nada más tengo que hacer Esto En serie Con dos K Y Hacerlo en paralelo con seis K Ya tengo mi R eco Para encontrar B0 prima Yo voy a multiplicar dos miliamperes Por R eco ¿Cuánto me sale B0? Treinta Séptimos De volta Déjenme busco mi calculadora Ya está Para que les diga cuánto vale RQ Esperenme Porque la verdad es que no lo tengo calculado Así Aquí rápido Por acá les digo Paralelo Déjenme comprobar por ahí Paralelo De cuatro con dos Es efectivamente cuatro tercios Más dos Es diez Esto de aquí Es diez tercios Y el paralelo De diez tercios Con seis Es Quince séptimos Quince séptimos Obviamente de Kilo ohm ¿Eh? De tal forma que el kilo y el mili Se vayan y les quede Treinta séptimos Muy bien Entonces Ahí estuvo Ahora vamos con el B0' Observen como La fuente Que estaba aquí Aquí había una fuente ¿Verdad? De corriente La borro Aquí se borra Y se hace Un Circuito abierto ¿Verdad? Este circuito nos conviene Redibujarlo Ok Vamos a redibujarlo Observen que Todo esto La terminal positiva Es la terminal positiva De la resistencia De 4K De la resistencia De 6K Y De B0 Después Por la parte de abajo Está la de 2K Esta de aquí Fíjense como La de 2K Observen La de 2K Está en la terminal negativa De la fuente Y de la de 4K ¿Ya vieron? A su vez Una de las terminales Esa misma De 4 2 También va con la Siguiente La de 2K Pongámosla Y luego Como Esta terminal De la Otra de 2K La que acabo de dibujar Va A la de 6 Y a la de B0 Es decir Esta ¿Ya vieron? Entonces Vamos a usar Una De colorcitos Que se vea Más claro Es así Y hecho así Este circuito Pues es de Pues no Es de chocolate Pero Pero si lo es Porque Pues ya está Mucho más sencillo De resolver Si lo tienen así Pues pueden hacer Ustedes muchas cosas Podrían Por ejemplo Resolverlo Por divisor de voltaje O por Por divisor de voltaje Podemos hacer Encontrar el voltaje Aquí Vamos a llamarle El voltaje En 4 ¿Cómo encontramos El voltaje en 4? Muy fácil Primero hacemos Encontramos La resistencia Equivalente En 4 Vamos a llamarla Que sería 2 más 6 En paralelo Con 4 Y por lo tanto El voltaje en 4 Será Una fracción De 6 De la fuente En donde Lo adquiero Que es RQ4 Sobre 2K REQ4 Por cierto Estos son 8 tercios Entonces si quieren Para que sea más claro Aquí Lo cambiamos Por 8 tercios 2 más 8 tercios Y esto me da 24 séptimos de volta Entonces En un circuito Que yo voy a dibujar aquí Que es más menos 6 volts 2K 8 tercios Aquí tengo V4 Ese voltaje Ya lo tengo Ok El voltaje Que está De aquí Acá Más Menos V4 Ese es Ese es El que estoy Calculando Para ser Más claros Voy a ponerlo Este es Este es V4 Ya lo encontré ¿Vale? 24 séptimos Y eso ¿Y eso para qué Me sirve? Ah Porque entonces El voltaje En 6K Que es el voltaje Que yo quiero Primo Primo Es Es Una fracción Del voltaje 4 Es decir De este Que fracción En donde lo quiero Dividido Entre 2 Más 6 O sea Se hace 6 entre 8 Por 8 tercios Mejor conocido Como 2 volts Perdón Disculpenme Aquí no es 8 tercios ¿Verdad? Me confundí Estoy copiando La resistencia Por 24 séptimos Eso lo sustituyen Y les da Disculpen 18 séptimos Entonces ¿Qué es eso? Lugar B0 Va a ser B0 Prima Más B0 Prima Prima Que sería Este 30 séptimos Más 18 séptimos B0 Es 48 séptimos De volta Esta es la respuesta Está más Elaborado ¿No? Podemos haber usado Quizá unas mallas O Nodos O este método Cualquiera de los De estos tres Podemos haber ocupado ¿No? Entonces ahí es A su gusto Se dan cuenta El método Está Está sencillo Porque no requiere La resolución De ninguna ecuación Cosa que en mallas Y en nodos Sí tendríamos que hacer Entonces Es al gusto Del cliente ¿No? Ahí ustedes sabrán Cual prefieren Finalmente el ejemplo 5 Otra vez Dos fuentes 5 Volts Aquí no son 5 volts Por cierto Son 12 No sé Aquí que son 5 Pero bueno 12 volts 2000 amperes Para abajo 3K 4K 2K Y B0 Es la pregunta Bueno Entonces primero matamos O apagamos Esto de matar No me gusta Bueno En inglés Kill ¿No? Matar O apagar B Bueno Entonces Si apagamos B Significa Pues poner un corto ¿No? Y entonces Tenemos un divisor De corriente Pero Nuestro divisor La corriente Iría para acá Y la corriente Iría para acá ¿Sale? Entonces I0' ¿No? Sería negativa ¿Por qué? Porque va a ir Contraria a I0 O siquiera le ponemos I0 Vamos a ponerle I0 Ya no importa Vamos a ponerle Ahorita I0 No importa I0 Es Esta es I0 No es cierto Vamos a ponerle Ahorita I0 Ahorita vemos Lo del signo A ver I0 es Una fracción De 2 miliampers 2 miliampers Me quedan Me quedan 2 tercios De miliampers ¿Ok? Pero I0 va para arriba Así Esta Esta flecha Que yo puse Va para arriba Pero yo sé Que I0 Debe ir para abajo Entonces lo Compenso Con un signo Menos Si yo puse I0 En mi dibujo Yendo para abajo Por el cálculo El divisor de corriente Me dice que la corriente Es para arriba Entonces lo convenzo Con un signo Menos El voltaje B0' Pues es 2K Por I0 ¿No? O sea 2K Por menos 2 tercios De miliampere O sea Menos Cuatro tercios De volta Entonces saca el menos Pues el menos Que está ahí En la fórmula ¿No? 2 por menos 2 Entre 3 Menos 4 tercios Ya Si yo apago I Es decir Si aquí Esto Si aquí Esta fuente De voltaje Sigue viva Y era De 12 volts Pero Nos echamos Esta de aquí Entonces Este Cuenten las tareas 1 2 Ahí voy 3 4 5 Entonces Este Toma mija Aquí llegó mija A ver Cómo hacemos Cicutos eléctricos Entonces Apagamos la corriente Y Pues se dan cuenta B0 Es un Común y corriente Divisor de voltaje Entonces Pues ya B0 Prima 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 ¿Será quién? Una fracción De 12 volts Vean cómo la polaridad Es correcta ¿Verdad? Más menos Más menos Más menos ¿No? Entonces una fracción Sería donde Si la quiero Entre Todas las demás ¿No? Y ese B0 Prima Prima Esa música De fondo Es así Infantil Digo Para que sea Para que Sientan más Como Que es más Este Pacífico Esto de lo que Realmente Hacen esta operación Y les queda 8 tercios De volta Y finalmente Pues B0 Será B0 Prima Más B0 Prima Prima O Menos 4 tercios Más 8 tercios B0 Es 4 tercios De volta Y ya Entonces Este Pues esto es superposición Así es Siempre Y pues ahí la dejamos Ahorita vemos Despuesito veremos El tema que sigue ya